Hay una intensa búsqueda en Texas, no para dar con un criminal, sino para dar con un héroe. Un héroe que salvó vidas en el tiroteo en Walmart, en El Paso, el pasado 3 de agosto. La policía de esa ciudad dio a conocer imágenes de este hombre con bigote, asegurando que sus acciones fueron cruciales y que gracias a él, varias personas se salvaron, incluyendo un bebé. ¿Quieren saber quién es? Hablar con él y están pidiendo la cooperación de la comunidad para poder identificarlo. Captara a un equipo de agentes antinarcóticos, presuntamente plantando drogas en el negocio para acusar a su dueño de narcotráfico. Y no sería la primera vez.